Oye, oye, ustedes se han dado cuenta que por estos días, bueno, el alcalde de Régolo, el intendente, disculpe. ¿Qué dijo? Intendente, ¿no? Intendente. El de Santiago. Dijo que el humo de Santiago, la contaminación, se debe para estos días porque toda la gente está haciendo asado. Al hacer asado, uno contamina. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sabes qué? Más que el asado, como que a mí me salió guata en estos días de puro comer asado. Pero que la gente haga asado porque hay que disfrutar. Bueno, y para hablar de estos kilitos de más que nos trae el mundial, tenemos una experta acá, Patricio. Nos acompaña una nutricionista simpática, guapa y nos va a decir cuánto vamos a engordar con tanto asado. Está con nosotros Evelin Muñoz. Un aplauso para Evelin. Evelin, Evelin, Evelin. Hola, ¿cómo estás? Evelin, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Mucho gusto, Víctor, por acá. ¿Cómo estás? Tomemos ciento allá en el sofá. Evelin, ¿vamos a engordar comiendo tanto asado estos días para el mundial? O démosle nomás. Lo más probable es que sí. ¿Cuánto? De todas maneras, pues imagínate que hay asado para los partidos y además entre medio en la víspera de celebración. Entonces, si además tenemos una mala alimentación en el día a día, con mayor razón con el asado tan seguido. Bueno, el viernes pasado era cosa de salir después del partido y el olor a asado que había en todas partes. En todas partes. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando en un momento hacemos un asado? ¿En qué nos tenemos que fijar de no comer, por ejemplo, los embutidos, quizás comer un poquito más carne magra? ¿Para dónde nos tenemos que tirar para no engordar? Para qué nos vamos a ser los locos, el asado va a ir igual. Obvio. No voy a decir que tiene lechuga a la parrilla porque en realidad no es que lo hacen. O rego, va igual el asado, si no vas a contaminar. O sea, la idea es intercambiar. Si tenemos cerdo, por ejemplo, prefiramos el vacuno. Si tenemos longaniza, no le echamos mayonesa al choripán. Claro, pero es lo rico, po. Pero es que es como echarle la ropa a los fideos. Claro. Tratemos de hacer algo, mire, todo esfuerzo vale. Porque es grasa más grasa, ¿no? Ese es el tema. Entonces la longaniza ya tiene mucha grasa. Y el pancito. Está un mayoneso encima. Más el pan, más lo que viene después porque generalmente el choripán es el aperitivo. Oye, veamos las calorías que tiene acá. A ver, a ver. Hacemos una pizarra. ¿Podemos verlo por la pizarra? ¿Qué entra en la pizarra? A ver, vamos por allá. Venga para acá, doctora. Doctora. Aquí vamos a estar como en valer de la comida. Aquí. Póngase usted ahí. Vamos viendo. ¿Cuántas calorías tiene, por ejemplo, el aperitivo? Un maní, por ejemplo. ¿Estamos por ahí? Un maní. Jamás menos. Ya, le vamos a hacer aquí un maní. Todo el snack. Ahí está el maní. Ahí está el maní. Ya, claro, ¿cierto? Sí. Algunos se sienten reflejados, pero no. 150 gramos tiene más o menos 800 calorías. Y eso es como un paquete, más o menos, ¿o no? Eso es más o menos, sí. Como el paquete normal que uno pate en su mercado. Sí, ya. Y esa es la forma después en grasa, ¿cierto? La caloría, si yo no hago deporte, se pasa a hacer grasa. O sea, todo lo que yo coma en exceso, porque en realidad el peso es súper simple. El equilibrio entre lo que yo gasto y lo que yo como. Ok. Si estoy comiendo más de lo que gasto, voy a guardar reservas como grasa. Perfecto, muy bien. Vamos con qué más. Las papas, por ejemplo. Las papitas fritas. Las papitas fritas. Yo soy seca maldivo, ¿eh? Muy bien. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos un átomo. Un átomo. Un átomo. Perfecto. Paquístico. Pero las papitas fritas, por ejemplo, un puñadito de papas. Aquí estamos con cosas. Aparte, si te comes una, te comes toda. Ya. 100 gramos de papas fritas. 100 gramos, como dice él, un puñadito. No, una papa mediana debe ser normal, espesa 150 gramos. La vuelta es chiquitita, ¿sí? Esa sí, chiquitita. Ah, pero es que pensemos en papas de la preparada. Ya, ya, ya. Esas 100 gramos más o menos son 400 calorías. Un puñadito de papas fritas con aceites. Si es el problema, si la papa en sí no tiene tanto, pero absorbe mucho aceite. Aquí estamos, por ejemplo, en los 20 minutos antes que empiece el partido. Ya llevamos 1200 calorías antes que empiece el partido. Vamos, ya. Simplemente compáralo con algo para tomar, una bebida, solo bebida. O sea, la bebida, por ejemplo, una cola normal, sin light. Ya, 350 cc. Ya. Es más o menos la botella que la leo restaurada en el 1. Una lata, ya. Vamos a dibujar la bebida. Atención, está la bebida. Muy bien. ¡Bien! Con bombilla, con bombilla. A ver. A ver, a equivocar. Ya, eso. Parece que se va. ¿Cuánto? ¿Cuántas cucharaditas de azúcar creen que tiene eso? Una. Dos. Una lata. Dos. ¿Qué es la light? Tres. No, pues estamos hablando de lo que sea light. La normal. Yo creo que tres o cuatro cucharadas de azúcar es grande. ¡Siete cucharaditas! ¡No! ¿Y cuánto tiene eso de calorías? La cucharadita. Anota, consuelo, en su casa. Uy, va a un guietal como un sancho. Eso es como cucharas soperas. O este... Cucharadita de té. ¿Y eso cuántas calorías sería eso? Son más o menos 750 calorías. ¡Oh! O sea, llevamos 1.350. No, y dime la pregunta. Ya, y el... No sé cómo lo va a dibujar esto, maestra, pero y el choripán. Por ejemplo, unos gordos, como tú. No dibuques nada más. Pero para, todavía no llegamos a un asado. Ah, no dibuques, no dibuques. Todavía no llegamos a eso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si le ponemos el pisco sour? El pisco sour, le ponemos una piscola, por ejemplo. A ver, el pisco sour en copa. Ya, en copa. ¿En copa? ¿En copa de pisco sour? Eso, en copa de pisco sour. Sí, porque lo va a tomar. A ver, el pisco sour son más o menos pocos, son alrededor de 100 cc. Ah, ya. 100 cc. Ahí tenemos más o menos también 150 calorías. ¡Oh! Qué querida. Ahora llegamos a la sábia. Eso, abrimos la gana. Al choripán. Al choripán. Lo dibujo. No, déjale. Ya, choripán. Sí, cierto que lo dibujé. Sí, que lo dibujé. Ya, el choripán. Ahí va. Ahí está. Ay, ahí está el choripán. Está clarito. Muy bien. Santa, está. Muy bien, ya. Si esto no tuviera audios de cualquier cosa. Ya. Eh, sin mayo. Sin mayo. Eh, que es la... Un diente de marraqueta, digamos. Claro, sí, claro. Sí, claro. Es que mucha gente se está conectando. ¿Por qué hay que se congelar? Mirando para allá. Porque nos vamos al corte comercial. Y ya volvemos a hablar de asados, choripanes y más. Y el huachalomo. Acá es súper bueno. ¡Ya, que está bien vuestra! No, no, no. Ahí no. Claro. No, no, no. Ahí no. No, no, no. Ahí no. ¡Oh, llegó el tío Pedro! Solo con el plan multimedia ultra goleador con ultra velocidad de Claro. Los Rodríguez se unen todos. Cámbiate a Claro. Y llévalo por solo 24 mil pesos mensuales. Incluye 2 GB de navegación. 500 minutos libres. Mazur Increíble LG F3 con cuota inicial 0. Unir a una gran selección para apoyar al mejor equipo. Con Claro es posible. Mira. Es la copa. Es una señal. ¿Señal? Los chilenos más que nunca creemos que se puede. Vamos Chile. ¿Quieres ver un concierto mágico, brillante, asombroso? The Doors Alive es la respuesta. La banda tributo aclamada en el mundo entero te lleva en un viaje sin escalas al periodo más potente del rock. Viernes 4 de julio, 21 horas. Cámbiate a Claro. Los Rodríguez se unen todos. Cámbiate a Claro. Y llévalo por solo 24 mil pesos mensuales. Incluye 2 GB de navegación. 500 minutos libres. Más un increíble LG F3 con cuota inicial 0. Unir a una gran selección para apoyar al mejor equipo. Con Claro es posible. Más un increíble LG F3 con cuota inicial 0. Vía X. Canal Abierto. En Vía X somos un canal abierto. Por eso te ofrecemos 20 segundos de pantalla para que hagas lo que quieras. A las papas hitas y los completos le hacen mal. ¿Cómo participar? Graba un...